A Coimbra A Coimbra O a Lisboa, mira, podemos ir a Lisboa Con camiones Scania Vamos a Lisboa con camiones Scania Sí, además Está aquí porque es en RTLog O sea, no nos tenemos ni que desplazar Pilla esa, venga Venga, camiones Scania Venga, a ver y aceptar la misma entrega Y aceptar Tienes menos Menos 20.000 Ostias, por abandonar trabajos Dame un segundito ¿Te multaron? No, no Sí, claro, sí, sí Claro que harán más, RISI Sí, 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 tiene muchos países para hacer Sí, pero yo creo que van a sacar El 3 de enroel poco No, no tienen planeado hacer un jugo de huevo Vale, gracias, gracias Que te avanzo ahora Que le han confirmado que un jugo nuevo no lo van a sacar Esto está confirmado que no van a hacer ETS 3 No, es que no les interesa Eh, porque la gente que tiene esto Le van a cambiar el motor gráfico a este a principios del año que viene Eso es Mi santo remedio Bueno, actualizar, no cambiar Eso Ay, quedaría como nuevo No, cambiarle sería como hacer uno entero Sí, es actualizar Hostia, Juan, te ha parecido la carga de la nada, tú ¿Vas a poner algún punto en esta ruta? Eh, no, me parece que no Porque no hay por donde moverse Ahora la miro Pero bueno, me voy a salir de aquí para dejar sitio ¿Quieres entrar a Vivo? ¿Entrará a Porto? Satisfactorio ¿Llega la nueva? Hola, Cárcara, ¿qué tal? Muy buenas Aquí estamos con los camioncitos hoy Pa' variar Nosotros vamos de camión en camión Y tiro porque el maestro Sí, hombre, chinky A ver Aunque sea del 2012 Eh A ver, los gráficos los han ido actualizando Toma Toma el coche Toma el coche Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Cómo ha salido volando el coche de la inteligencia artificial? Toma No, es que Madre mía Suerte que lo estoy grabando Porque esto se va a ver Si ves las que me han zumbado a mí antes Estras, eso va para algo Vale, sí, mira He puesto para entrar a Vigo, darle la vuelta y ya nos vamos hacia Oporto, ¿no quieres? Hacia Lisboa ¿Entramos a la marina de Vigo? Sí Bueno, yo te sigo, ya está, Juan Todo igual Sin llegar, sí, solamente he puesto ese punto Vale Pues usted dele, yo le sigo Venga Vamos Vamos saliendo Arranque con el Renault, que le cuesta ese trasto No, de eso nada Salir a la izquierda, eh No salgáis, digo Yo voy a traer ya Porque tengo, a veces me da un golpe de la No sé por qué Ah, vale Porque Por la conexión Seguramente No me había dejado al principio Pero ahora Dame un segundo Que tengo que hacer otra cosa también Vale Bueno, bueno Voy a cerrar tu y tuyo Porque si no voy a tener aquí un relío Ya con el canal de Voya Y ahora me meto en el euro, ¿vale? Y me decís ya dónde estáis, ¿vale? Vale, vale Dame un segundo Eh, Juan ¿Puedes hablar un momentito? Sí Aquí delante Es que tengo que hacer una cosa y Ahí, ahí Técnicas de aparcar A ver, es Hombre, un día podemos hacerlo ahí Para aparcar Pero es muy sencillo Siempre Eh Siempre la maniobra Intentar hacerla Entrar hacia este lado Imaginar ¡Hala! ¿Qué pago ahí? Vale Aparcar hacia tu lado ¿Vale? ¿Lo vamos a hacer por el euro O por el tracker? No, no En euro En SDS Es la brigada Y Bilbao Me he conectado por otro lado Vamos Me puedo meter en la brigada También Si quiero Vamos Porque Aquí te tengo yo Juan Y si no Digo que el servidor Se llama la brigada Y la contraseña Para entrar es Bilbao Con el chico El Aster Gracias Gracias Porque este hombre Este hombre Grita como No, a ver El convoy Donde estamos haciéndolo Estamos jugando por Por SDS ¿Vale? Sí La contraseña Para entrar es Bilbao Vale Porque si no No puedes unirte A lo que es el convoy Ya le puedes dar ¿Eh? Que ha Que ha Solucionado el problema Sí Chiqui Ahí sí que Sí que hay diferencia De jugar con teclado Y ratón Con volantes Sí que hay mucha diferencia Sí También con el mando También puede jugar Sí Con el mando Se va muy bien La verdad La experiencia más A ver Ahora que he probado Con el volante Es esa Ahora que he probado Con el volante Como el volante No hay nada Pero No teniendo volante Claro El mando Pero claro Al principio Teníamos el volante A 200 grados Sin darme cuenta Tuve que configurarlo A 900 Y una vez configurado A 900 Cuesta girar Cuesta todo Y le puse el force feedback A tope Hola Eitor ¿Qué tal esa 3080? No le va bien No le va bien Dice Juan Dice que no le va bien Porque no ha entrado a Discord A saludar ningún día No te deja instalar Discord Madre mía Vaya Vaya Eitor Vaya mierda Mándamela Que si me la mandas a mí Yo la instalo a Discord Tranquilo ¿Está cogiendo polvo O qué pasa? No me digas Que no te entra en la caja A ver Qué agresivo Escucha La mía La mía es un poco más Pequeñita Te la cambio Si quieres Que yo tengo una caja muy grande Igual la mía Entra en la tuya Ya está montada Y testeada Bueno vale vale Algo de Bueno ¿Qué ha pasado? Ha sonado Ha sonado Todo eso Liga no avanza Liga Liga se cayó Algo de Que me estoy cansando de la mierda esta de los del feedback Entonces que yo lo quiero poner duro como antes Que es un nivel de intensidad Ya está No que cuando estoy parado Es suave Cuando estás en marcha Es imposible moverlo Me pongo muy nervioso Esperando a que enfríe la temperatura Y eso Eitor ¿Qué pasa? ¿Se calienta o qué? Si no la refrigera bien Tienes que ponerla en la nevera Eitor Ahora mira Es que manda huevo El volante Luego te paso yo la configuración de mi force feedback El mío En vacío O sea parado Está hablando Y luego se va poniendo duro A medida que tú O sea A ver se va poniendo duro Cuando tú estás girando Hace la fuerza Que tú haces La que tiran las ruedas Claro Ya pero yo lo que quiero es como antes Que antes tú lo ponías Intensidad A 28 Y ya está Y se mantenían en 28 siempre Ah no Yo lo tengo puesto Por defecto Y más años Carlos Simulación Hola Muy buenas tardes ¿Cuántos años tengo? 53 Buenas Carlos A eso le conozco yo Está suave tío 53 añitos Muy despacito Tía Eitor pero al revés 35 al revés Sí ¿Y cuándo cumple? El 29 de mayo Bueno Esto que no puede ser tío Eh Acidente aquí Hostias No no veía Me cago en día Eh A meteros al carril del medio Que ahí Ahí Hostias Como ha volcado ese Mira que guapo este accidente Un evento Salimos a Vigo Al final Sí 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 Entramos hasta Marina Damos la vuelta Y volvemos a salir No No es mucho O sea que Ay Me cago en día Me pasé Has pasado Espera Sí No Pero No pasa nada Yo te sigo Venga Offroad Estamos en SnowRunner Gente En SnowRunner Hay que seguir derecho Eh Bueno Otro día más En SnowRunner Con Juan Eh no bajas tío Es que esto da mucho asco Ah vale 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 Héctor Escucha Yo en vez de cerveza No sé Un Un albariño Igual Madre mía Que señorito tú Sí Sí Ya te digo yo Héctor Sí Tengo que dejar de jugar En SnowRunner Sí Tengo que Me afecta a los demás Sí No No ha habido víctimas Ahí todo Pero No sé que me resultó Curioso No había visto Ese evento Nunca Ahí con El coche volcado Y eso Estaban levantando No hay ¿No? No hay Ameiseira Hoy aquí he parado yo alguna vez En Ameiseira Tío Está suave Da mucho asco De verdad Es que además Lo bueno que tiene este juego es que los nombres de las áreas de descanso y eso son son los de verdad o sea no no aquí no hay nada inventado si sigue aquí no hay nada inventado vaya se pone a llover en este juego toco la radio y yo le doy y a mí no mira por tocar la radio le he cerrado un pobre señor no le pasa nada no además la lluvia últimamente con los retoques que le hicieron ahora se ve mejor la lluvia en el euro que primero era una cagada yo no veo no ve ninguna ahora te empezará a llover llegar a santiago de compostela y yo ver sí sí además ahora ahí como echan agua los coches y eso sea la verdad que se han currado el sprint el spray que suelta yo creo que una de las lluvias más reales son las del fermu si es purísimo sí pero el limpio para esas quita la lluvia antes de pasar o después es un el barrio juan adelantado frena frena a eric frena pero juan aquí ha hecho no 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 porque me iba a poner adelantarle y el del coche aceleró la madre que le parió sí sí ya te digo ya en el for pero buenas tardes de agua hay que morirse la del farming la del farming sí que está guapa la lluvia así pero pero no los limpia para esas no funcionan ya se mueve pero no quita nada y no se ve la lluvia por eso dice que está guapo ya 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 por existía y todo bueno peaje madre mía no se están friendo estos gallegos a mí todavía no me ha empezado a llover esto es gallegos no es frena peaje al menos en el ford a cenar entra entra en el ford sí que se han puesto dos camiones está delante mío y no el otro carril izquierdo no avanza por el otro cargador hola el ford hola juan hola edel ford un poco esperar un poco que me llaman al timbre de casa un segundo y con la comida seguramente bueno a igual le tengo que dar un tirón de orejas y estar cargando cargando en la leche con los gallegos que te pasa con los gallegos porque a ver que nos estáis aquí en los peajes hijo mío claro esto que aquí me sale me sale el venazo catalán del ford es esta caña está hasta los días aquí no hay ni un peaje lo único que tenemos lo hemos quitado hace un año aquí los ha quitado ya la p7 así que al menos aquí no hay un solo peaje aquí no hay viaje bueno 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 que te cuesta el señor iván nada contamos contigo para el 22 y a ver yo supongo que si sale el día de mi cumpleaños seguramente me lo compren vale qué quiere dedicar a uvas o qué madre mía yo a los olivos que es lo de mi tierra tú olivos ahí en mi tierra en mi tierra en mi pueblo hacemos aceite casero por si quieres que te ayude yo también te ayudo a ver y ahora está como yo lo quiero ya verás como como funciona pues haremos alguna partida online con ver tanto juan pero no sé lo que te vas a pillar de él el 8 o no yo creo que no yo creo que la base y está a la base y 80 pavos son 80 pavos si son 80 pavos pero te te equivale a 3 de lecés 80 no 70 no son 79 con 95 pero habláis del de coleccionista en el rotativo no 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 me refiero al el primer año vale es que es un de los que tienen contenidas el dlc de platinium que viene el dlc de máquinas agrícolas bueno maquinaria maquinaria de recoger y cosas de que van a meter una máquina para recoger las alpacas pequeñas que cuando llegas a una caseta por ejemplo que te abres en las puertas de arriba tú puedes auto descargar en esa casa se acabó la lluvia acaba de parar de llover en directo ahora menos he conseguido que vaya un poco más al volante pero esto es decir eso es lo tienes oxidado volante perfecto yo me acostumbre a que estaba duro en una intensidad y punto la igual a la velocidad que vaya y ahora se va se adapta y no me gusta porque sigue siendo un volante de juguete y claro no te puedes apoyar como en un coche de verdad porque te lo carga entonces tienes que tener los brazos en tensión y si no tienes facil para por claro se te va y pega un volantezo así va a durar más la rota no así me da tiempo también a alcanzaros no si estamos ahí esperando a Juan que le han tocado la puerta creo que es la comida pues la comida o los evangelistas la están buscando la comida evangelista yo creo que los evangelistas en mi casa no duran tanto ellos eh los habríamos andado a tomar polvo no sé ¿Dónde vais vosotros? ¿De qué sitio que hiciste? ya estoy, perdonadme ¿De qué sitio que hiciste? ya estoy, perdonadme perdonadme ¿Has sido los evangelistas? ¿Los vecinos de Jehová? Nelson... ¿Por qué era? ¿Gracias por el folux? ¿Eh? No, era mi vecina No, era mi vecina ¿Ah, tu vecina? La última vez que vinieron aquí a casa los testigos de Jehová empecé a hacerle preguntas y se fueron ¿Tú cómo puedes creer en algo que no existe? ¿Cómo puedes demostrarlo? ¿Cómo no sé qué? y al final se fueron ¿Cómo que creer en algo que no existe? No, que le empezase a hacer preguntas ¿O el coche? Podemos ir Podéis ir por ahí o por el otro lado ¿Vale? Porque es el lateral del puente de Rande El puente de la ría ¿Se puede ir por los dos lados? Hay que cogerlos No, es que me tenía que que traer un portátil de una chica para reparársele ¿Cuál está? Y luego que se le ha roto el móvil y si tenía yo alguno y tengo ahí dos Otros cuarenta para abajo Y los he puesto y les digo bájate los dos y el que quieras le pones la tarjeta y el que más te guste 20 euros la hora ¿Cuántos años tiene la chica? No, no que no ocurra el portátil, no sino que ¿cuántos años tiene la chica? Cuidado, eh, que me voy a meter Cago en día he puesto la radio, tío No sé cómo la silencio yo aquí ahora A ver Silencio aquí La radio de... Si tiene que salir por aquí, Juan, no recto a la izquierda Eh, recto, recto Tiene que entrar la radio y quitarla No Si Yo... Se pueden configurar los botones Tanto de botones como de cambio de emisora Pero no los tengo configurados Pero predeterminado no se puede No, predeterminado no No, no, es que no hay botones predeterminado Eh, autoradio ¿Qué cadena has puesto, Juan? ¿Radio María? No No, sí No sé qué Se escuchan todos lados, Quillo Yo no sé cómo el coño lo hacen Se escuchan todos lados, Radio María Sí, sí, eh Y ahora vamos a poner La... La... La misa en las cuatro A ver, Juan Cuando pases tú, paso yo detrás Vale, vale Desde el 86 Hasta el 108 No se escucha nada Pero la radio de María, Quillo Está ahí Dale igual Porque tú no sabes que El señor está en todas partes Ya, ya Me cago, tío Claro Exactamente, Héctor Tiene cobertura divina O sea Un día bajando a... Bajando a Castellón Que nosotros bajamos A un centro comercial a comprar Íbamos por la guerra de la... Pienso que empieza a no coger nada Dale, dale, Rami Y poniendo, poniendo, poniendo Sale una... Una radio con música evangelista Y dice Madre, pero ¿qué es esto? A ver qué música ponen Claro, porque no decían nada de Radio María ¿Sabes? Claro Mira como una canción Y entonces empieza a hablar un señor Y dice Bueno, vamos a hacer la no sé qué De las cuatro Digo Cambia, por favor Ponme los 40 Yo no sé qué lo que voy a hacer Porque el Onda Civil no tiene Bluetooth Pues es un viaje de señora Liga Compraste un... Un bicho de esos Un parro de esos ¿Cómo se llaman? Vamos a ver... Ah, no, no, no Prefiero escuchar Radio María Escuchate Escúchame Eso, vas a... Tendrás todo el día puesto de esa emisora Ya lo sé, ya lo sé Tienes datos ilimitados Y el móvil tiene una cosa que se llaman El móvil tiene una cosa que se llaman altavoces Y está, le subes el volumen a tope Y que pete la radio Eso es lo que tendré que hacer Eso es lo que tendré que hacer Esto al final no hemos entrado en vivo Escucha, yo creo que es mejor... O no tienes un altavoz Que... Ya, sí... No No, usáelo a tope, moviliza Sí, no hemos entrado en vivo Me he liado yo ahí también otra vez Esta vecina mía me ha... Me ha trastornado Me ha acabado La vecina Hay la vecina, Juan Nada Seguimos, seguimos a derecho Le voy a quitar el punto Porque si no me va a volver loco Saludemos a la vecina, Juan Por si nos está viendo ¿Te imaginas que te está viendo? No ¿Cómo te podés incorporar a una autovía A50 por hora? De verdad, eh La IA Realmente te separan Para dejarte pasar ¿Te has dado un iPhone X de esos o qué? No, tenía un... Un Huawei y un Motorola Hostia, un Motorola SS Lo muerto El buen, lo bueno, Motorola ¿Pero has tenido que coger una grúa Para poder subirlo o cómo va? No, no Cuidado, no se te caiga, eh Que esos dos te rompan Pero a su lejos, eh No tienes un Nokia Si puede ser mi hija Me cago en día Casi La vecina No, no, no Me refiero al teléfono ¿Qué? Que no se te caiga al suelo Que si no te rompe el a su lejos O el parqueo No, no Pero es un Motorola De los más modernos Hombre, es táctil ¡Hala! ¡Venga! Es uno que me dieron en... Yo creo que... No sé si fue en Yastel o... Alba ¿Sí? Ah, que lo quiere para poco Es para... Es para el marido Para que le lleve a trabajar Porque tiene uno bueno Y... Y suele salir a andar en bicicleta También El otro día que jarreó agua Amiga, buen día Es el... Casi le descojona Que se le caló Y... Y tal Yo pues tengo yo por ahí Uno que le coja Le ponga Y ya está Feates tiene Android 7 Tiene O sea que... ¿Qué portátil estás arreglándole? Tengo... Bueno, portátiles es que tengo Con el que me suba ella Que no sé cuál es Que me le tiene que subir luego Pero tengo dos Sony Bayo Aquí también Para reparar ¿Qué estás jugando? Ay, qué mal Uno... No, pero a ver Uno me tiene que mandar el teclado Que... Que tiene el teclado roto Ya ¿Y te vas a reparar ordenadores? No Pero bueno Algún amigo y tal Si eso Pues se lo hago Pero pasa... Ah, vale Que es el mismo Algo conocido O algo Aquí podéis pasar a 90 O a lo que sea Dale, Iván, métete Juan adelantando un camión Cosa de poco Tampoco hago mucho A ver, ir primero los miro Si tiene Algo No sé si es rentable Bien Si no, no... A ver, a ver A ver Si me trajeron una vez Uno Que es que iba muy lento Y tal Bueno, pues traerle a ver Que le miramos A ver Si me han dicho un SSD Y no sé qué Vale Digo, si hombre Con un SSD Se puede poner Me cago en 10 Ni se... A ver Se iba a gastar más dinero En tal que eso Solo admitía Como máximo Dos gigas de RAM Eh... Tenía... Eh... La conexión del disco Era ID Tíralo Tíralo Y... O le pones ahí De adorno Aquí no te merece la pena Gastarte el dinero Para nada Y... ¿Cuánto le estás cobrando A la reparación y todo eso? No le suelo cobrar nada Juan está jubilado Ya no le hace falta dinero A ver, leo lo que me dan Si me quieren dar algo Bien A veces A veces saco más Porque, bueno Que te doy No sé lo que quieras Pues te coger Te dan 40-50 euros Pues bueno Pues ya está Lo que quieras 50 euros Bueno Juan, cuando se me rompa mi torre Mira que la regla ¿Qué tal el huello? Sí, sí Así es Hola, Gaby Gracias por esos bits Pues yo espero que jamás se me rompa el teclado mío Porque mi teclado son de los que están sellados O sea, el ligamento este termo no sé qué hostia Y van pegados arriba Sí, liga, mira lo que dice Lo que dice Thor Que a él Porque él sí que trabaja en esto y tal Y que a alguno le ha llegado Él dice Toma el portátil tal Que está nuevo Y lo mira y viene con Windows 98 Y esas cosas Y tal Y está nuevo Bien, Gaby, bien, bien Aquí estamos dándole un poquito A Vamos a ver si hacemos la vuelta A Iberia A ver, yo te digo una cosa Lo que le dije a Iván ayer El siguiente portátil 17 pulgadas Uno de 15 es muy pequeño Ay, claro que es pequeño, hombre Ah, bien El próximo 17 pulgadas Ahora el próximo paseo portátil Igual, ¿eh? Yo ya, yo ya portátil O sea, no me pides a comprar una torre Pues pues yo La próxima La próxima torre liga Para ponerla en la pared Ah, con Con la refrigeración líquida Con todo Abierta, sí Eso está Está mucho Que no descarto Comprar una caja Y ponerlo, ¿eh? No, pero Está mucho Está el mapa de Wyoming Bien Un saludo a todos De parte de Gabriel Hola Gracias Matos niños Lo que pasa es que A ver, no Ya lo había pensado Pero ponerla Aquí en la pared Significa que Que Bueno, tendría que No, no No es por limpiarla Es por Hombre, para que quede bonita Pues hay que ponerle una Una ¿Cómo se dice? Marco No No Una refrigeración Custom Ah, claro Para que quede bonita Para que quede bonita Los tubos Los tubos valen Al menos Sí, pero luego La refrigeración Es la que vale pasta Y claro Tiene que ser de tubo rígido Porque para poner una de esas de tubo de plástico No lo pongo Gracias por el host, Gaby ¿Cuánto valía? Creo que Si tienes una pista de aire caliente Puedes hacerlo Claro, luego tienes que comprar para doblarlo Para cortarlo Vale a 20 euros Creo recordar Sí, pero claro Una así Un poco Decente Y tal Te sale por Mil pavos Ah, por ahí Sí Lo que me molen Los viajes De Portugal Es que los puedes pasar a 100 O a lo que te dan Ah, sí, sí La refrigeración Con los Sí, con las bombas de acuario Pero hombre Ahora ya Mira Con la bandita de España Ahora ya Las bombas de acuario Ya no dan potencia Para refrigerar Todos estos bichos Macho No Yo de momento Con la esta La que tengo La all in one Esta De momento Me va Me va muy bien Refrigerar De cine Refrigerar muy bien A ver Aparte La caja También ayuda La caja Mía Tiene muy buen Tiene muy buena Refrigeración Sí, hombre Claro que eran Otros tiempos Héctor Lo bueno que tiene La caja Mía Es que mete mucho Mete mucho aire Entonces al meter Mucho aire Siempre está Fresquita Bueno Y eso Una pregunta Para ti Sí Y eso Pero bueno Al final No sé Bueno Si te compras O no Pero Si te Me caló Se me caló Mañana No sé A ver Lo que dice Cifu Luego Pero Mañana Por la noche Fácilmente Que haremos Farming Para ir Acostumbrándonos Al season Al season S A las estaciones Hostia Vais a poner Motos de estaciones Si mañana Seguramente Que mañana A ver Como anda Cifu Para probarlo No vamos A meter Fábricas Ni nada De nada Lo siento Por todos Vosotros Vale Me han dejado Vale Una beta Avanza mejor Porque yo estoy Contral Durante tres horas El Farming 22 Les imaginas Están chulas Vale Lo mal Es que Imagínate Vale Que eso No lo puedes contar Ahora Te lo digo Hola Yo lo he probado No lo sabe nadie Vale Lo mal Es que Estas diciendo Dos directos En un video En YouTube Vale No pasa nada A mí No Solo Es información Vale Cada cinco Cosechas Cosechas Vale Te van a salir Piedras Bueno Señores Tenemos que tener Una máquina Para coger La casa De juzgado Ha recibido Una denuncia De la empresa Tal Por haber Contado Que denuncia Que denuncia No sabes Que ya Me está yendo Me patrocina Y me están pagando Sí Ojalá No te regalaron Nada Aún no Te regalaron Una gorra No Ojalá Ahora La llevaría Y por lo menos Alguien tiene La sirena De tractor Pues sí Mañana 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 Lo Lo haremos Sí Y chicos ¿Qué tal Bacifu La carrera Si alguien Le está viendo Le estoy viendo Le estoy viendo Pero a ver No me puedo fijar Porque lo tengo En pantalla Más pequeña Y no No lo veo Exactamente Peticiones El 22 Creo El 22 El 25 Creo que está El 21 ¿De cuánto? De 21 No El último Está en la posición 25 de 31 Ah bueno Mira 25 de 31 No va solo Va con crew mod Ya 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 Pero bueno Como que está En la posición 14 No está la misma Depende de lo Depende de lo que te absorba Snowrunner Pues me cago De como una esponja Te absorbe Snowrunner Como le cojas El gusto Igual que Farming Sí Son lo mismo Son juegos Exactamente iguales Además es que Va voy a hacer Este poquito más Pero es que Ese poquito más Es una hora O hora y media O dos Depende Como una ruta más Bueno Las rutas Normalmente ya sabes Cuando van a terminar Cuando van a empezar Pero el Farming Es Venga Vamos a hacer esto Y esto Y esto Y acabo de un rato Ya has hecho casi cuatro horas O cinco o seis Y no has hecho casi nada A ver si El Farming Si va a ver si No sé si le pillaré o no Al final El 22 Queríamos eso Me había comentado Cifu de abrir Una partida Con lo de las Lo del Season Del tiempo Para ir haciéndonos a ello Porque yo la verdad No he jugado nunca Con las estaciones Y si cifu tampoco Entonces bueno Yo tampoco Abrir una granja Para probar A ver cómo funciona Y tal Sabes Habrá que meter Algún mate Quitanieves y cosas así No, no Sin mods Ni nada No Solamente Va a ser Del Season Creo que el Season Y nada más Es De hecho Tenía Yo que sé Cuántos mods Tenía Y los he eliminado Todos 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 Yo también voy a tener Que eliminarlos todos Pero Antes de que salga El Farming Y dos Los elimino todos Depende del tiempo Se hace largo Claro Sí A ver Me imagino que en invierno Que no puedes sembrar Ni cosechar Ni nada De nada Pues hombre Sí que se hará Estresante y largo Claro No Estresante ¿En invierno Qué haces? Con la tienda ¿Qué haces? Invierno Invierno Los perejitos de campo ¿Vale? Habrá que hacer Ya Pero bueno Habrá que hacer Pues la comida De las vacas De los animales Todo eso Bueno Como se hace en la vida real Pues a los animales Y preparar el Y fábrica Si todo eso No fábrica Si está Dos Sori Escucha ya Mira Nos quedan 20 kilómetros Ya acabamos Dos Sori Si quieres Eso Si quieres Eso Pones Exclamación Discord Que tenemos Un Discord Y ahí Anunciamos Las rutas Para la próxima No hay problema En estar Pero ya te digo Que Acabamos Llegar Y quedan Quedan 18 kilómetros Estamos A un minuto De De la ruta Para la próxima Ruta Pues Si Pero para la próxima No hay ningún problema Anotas Notas Y dependiendo Cuánto sea Pues O es un sitio O es un otro Y a ver si ya De una vez Consiguen subir Un poco Los slots Si Si Hacían falta Para 16 personas Mañana va a haber ruta No Mañana no Mañana Para mí Si Y además De seis horas Ah si De cierta Tío Por la mañana Gracias Alcosori Ah mira Ha subido A la posición 20 Juan En estos Peajes No hace falta Que frenes De poco ¡Viva, viva! ¡Madre mía El bolvaga Aquí y yo Salimos Salimos A la derecha Peor fue El Pobre auto Juan Ha pasado tú ¿Vale? Y nada más Que pasas tú Se mete un bolvaga Pero Pero Meterse Meterse Y después Se frena En medio De la cartera Tendría prisa Pero No te frene Si te va a meter No te frene Anda Que de escoda También Saltamos El ser Dar paso Que yo Bueno Vamos a la derecha Tío 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 Bueno Y el otro También Yo tengo 6 No hay problema Discovery Discovery Está por aquí Sí Que está terminado Bueno pues llegamos aquí A Scania Estoy mirando el directo Lo que no entiendo es para que quiere la fábrica de Scania Camiones Scania No es un concesionario Son para vender Concesionario Bueno Bueno yo me voy yo Bueno yo me voy yo Nos vamos todos Uff Hombre Van a tener que cenar Eh Tose también Todos Menos es del Ford que ha cenado a las 7 de la tarde Siete y media Ojo Vamos a dejarlo aquí con Cifu Ahora Cifu dice Hostia un espectador Gracias Liga Un espectador Ah no que soy yo Hombre si fuera Juan que le mete 13 Pero mandarle a la raid igual legal Vale aquí A ver a ver cuando se asombra A ver si se asombra Sincronizando Vale Tenemos un sótico o no Ahí está Liga Acaba de enviar Eh pues seguro No soy Sí A ver tengo 50 Y tres años Seguramente que igual Si podría ser tu padre No sé los que tienes Pero de muchos Si podría serlo El mío sí Porque creo que los tiene Si no es uno menos Tú eres del C Seinta y ocho Ah mi padre Seinta y ocho Son diez años Tu padre Seinta y nueve Sí O sea Soy mayor que tu padre Bueno Pues puedo ser el hijo de Juan A ver yo tengo un hijo de veintiocho años O sea Mayor que algunos de los que están aquí también Eh pues claro Venga ya va aquí el fotógrafo especial Venga pónganse todos Bueno Tifo ya acaba de terminar su carrera Ahora entra Entra Carude Entra Carude ¿Te imaginas que Carude jugando a las otras cosas? A ver Vete Liga No te vas a poner para la foto ¿Ves? Puedo hacer ¿Qué? No te vas a poner para la foto Liga Ah no Yo ya Yo ya me he ido Madre mía Cuando Liga se desconecta Se desconecta Sí, sí Cuando Liga Cuando tiene hambre Fuuu ¿Está de mando gordo? No Si yo soy igual Hijo Sí Igual Hidratación Venga ¿Quién falta? Rami ¿No? Bebe Un poco más atrás No se nota Da igual Más atrás más adelante Déjalo Ahí Madre mía Juanma con el camión más feo Es que Es que Es que El más feo Con el mejor El más potente No El más potente es el mío Que es el 750 Hijo Madre mía Ya ya Pero que para mí Aunque tenga 520 Es el más potente Bueno chicos Pues os voy a dejar yo también Con Zifu Zifu Venga Es uno de los únicos camiones Que salen de cima Zifu Gamer Ahí lo tenéis Y pues nada Spam Sí Nos vemos en la siguiente En la siguiente ruta Y no sé si a la noche Entraré A Snow A Snow Sí Tengo ganas de terminar Y empezar el año 2 A ver A ver si A ver si lo acabo ¿No has empezado el año 2? No 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 Acabó el primero No va Venga chicos Un saludito Ahí os dejo Con Zifu Que es un crack Están compitiendo Él y Vilamud Venga chicos Chao 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 Chao